Porque San Jerónimo Gotitlán los vio nacer, y desde el rincón de la cumbia, ellos son y serán por si la Fórmula M. La Fórmula M. Alguien me bailando mi guambra, es San Juan, el San Juan, la fiesta y yo. Jóvenes que llevan la música en la sangre, y con el orgullo del señor José Méndez. Señoras y señores, señoras y señores, nuevamente con ustedes, este es el grupo que pone todo el corazón en los escenarios, para que esta noche sea inolvidable. Tú y yo, romperemos barreras al pasar, brincaremos montañas de cristal, y seremos los héroes al final. Juntos tú y yo, invencibles hasta la eternidad, venceremos brillantes de papel, romperemos barreras y cuartos, lo contó. Prepárense para bailar y gozar con su música, porque ya están aquí listos para presentarse en el escenario. ¡Dios grandes estrellas! ¡Dios grandes estrellas! ¡Y ellos son! ¡Y ellos son! ¡La Fórmula M! ¡La Fórmula M! ¡La Fórmula M! ¡Con mucho amor para ti! ¡Golteo final! 5, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Oh, no! ¡Vamos! Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién te regala flores y hasta la primavera llegó Y con tu país con tu amor, te regalas Y creo que fuiste feliz, pero solo te quedé feliz Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te miras de recordar No quiero hacer con él, me haces comparar No sé hacer con él, fui diferente y nada más Y creo que fuiste feliz, pero solo te quedé feliz Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te miras de recordar No sé hacer con él, me haces comparar No quiero hacer con él, fui diferente y nada más A bailar, a bailar, a bailar y rindón Y creo que fuiste feliz, pero solo que quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, la lucha que por él Y el día de hoy no va a estar con él Y el día de hoy no va a estar con él Y el día de hoy no te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, 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 te vas Y el día de hoy no va a estar con él Y el día de hoy no va a estar con él Buenas tardes gente bonita, ¿cómo están? Yo no los escucho, ¿cómo están? Eso, qué bonito, qué bonito Somos Fórmula Gémen ¿Dónde está la gente de San Bernardino esta tarde? ¿Y dónde está la uña del agente de San Bernardino, California? Hola, yo soy Benito, esta tarde hay muchas mujeres a ver dónde están las mujeres solteras ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se está aquí? Hoy nosotros somos Fórmula M, nosotros somos el ritmo de la cumbia Fórmula Y vamos a bailar, vamos a bailar un poquito de todo esta tarde Nosotros estamos calentando y estrés de San Bernardino de la Cumbia Con amor para ti, ¡vamos a bailar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de unas letras me escribió en una cartita Te espero y me perdones por dejarte esta pelita Pero ya, su gorrio vino y me quedó Y voló, voló, se fue 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 Se marchó la palomita Y voló, 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 se fue ¡Suscríbete! 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 de san antonio san antonio verdad claro que sí a ver andamos saludos también choco para la gente que está hasta allá atrás por ahí para la gente que está comiendo por ahí vengase a bailar ahora vamos a hacer sumo de gratis aquí nadie les va a cobrar verdad eso ya sabes de todo un poquito saludos por ahí para la gente que nos sigue por ahí para el tabuis que ya está por ahí permitió que no toda la gente bonita gracias por su apoyo la gente es americano por ahí no seas malito sube del sax ingeniero sube del sax porque nos vamos a tocar unos temitas de juan gabriel y si no suena el saxofón ya nos chingamos como dijo aquel bueno vamos a seguir velando abelito vende seguir gozando claro que si yo quiero mandar saludos para la gente de guerrero esta tarde tenemos gente de guerrero sinaloa michoacán eso tenemos gente creo de puerto rico también yo creo puerto rico colombia y para nuestros hermanos centroamericanos también que nos están acompañando un saludazo también abelito eso y arriba o mexico eso la gente de jalisco hay chilenos esta tarde hay gente del def la gente de puebla dicen que cuidamos con las carteras vamos a seguir volando para todos ustedes somos fórmula 9 como suena ese bonito tema esta canción esta canción es la manaje a ese gran compositor mexicano y gracias Perdona si te amo, perdona si te amo, pero este no está en mis manos, pero este no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te canso el olor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te haces, ya no te haces, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú ya sabes que no puedo acordar, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado Cuando luego te fuiste, dije que regresabas y no me dijiste Y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así No sé, pero fue así Que brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte, no verte Y hoy has vuelto, ya beso, no hay nada Ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Y me he enamorado Y de un ser divino Y de un buen amor Y créeme Señor A olvidar Y a perdonar Y de un buen amor Y de un buen amor Te está esperando Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Y José lo canta así Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas Y aquellas cosas No podrán volver Pero lo dudo Porque a veces me has llorando Porque a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Eso A ver Ponte los aplausos Para José José Muchísimas gracias A toda mi gente Del Auditorio Nacional De la Ciudad de México Eso Y arriba México Señores Arriba los mexicanos Y la gente de Jalisco Esta tarde Ya también por ahí Me están diciendo Que ya viene la banda